Muy buenas amigos del canal, bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión, otro unboxing de Hot Wheels y hoy va a ser premiums porque como podéis ver tenemos aquí todo el setup puesto diría que son los últimos premiums ya de 2024, bueno hay uno que a lo mejor también traigo pero todavía no está saliendo en persona que va a ser de Race Day no voy a hacer nada de spoiler, pero hoy os traigo, ya sabéis que mi serie favorita de premiums no es ni Boulevard, ni Carculture nada de eso, sino que es la pop culture, la que se basa en películas, videojuegos, series de televisión, etc, etc, ¿vale? cultura pop, os traigo el que viene siendo, creo que sería ya el Mix 6, Mix 5 o Mix 6 de 2024 que es el último que se trata de estos dos de aquí, ¡boom! el de Cyberpunk que ya salió hace dos o tres años, ¿vale? salió en 2022 si no mal recuerdo pero yo empecé a coleccionar en 2023 así que me lo salté, que bien que lo hayan vuelto a sacar este juego no lo he jugado, pero sé que en algún punto de mi vida lo voy a jugar puede que aquí en el canal, no lo sé, no lo sé, pero en algún momento lo voy a jugar así que obviamente siendo un vehículo de un videojuego me lo tenía que pillar además siendo el de Cyberpunk y siendo un Porsche tan famoso es una barbaridad ahora lo vamos a ver más de cerca porque obviamente los vamos a abrir y también tenemos el Action Comics 1, el Action Sedan de Superman que la verdad que me parece una barbaridad como está hecho todo ese, vamos, esa pintura que la hace ver puramente como cómic, ¿no? así que bueno, pues vamos a abrirlos y ahora volvemos eso sí, quizás le vamos a sacar miniatura ya aquí a ver cómo lo podemos hacer así mismamente creo que va bien, vale venga, uno ya está abierto y la tarjeta pues ha salido más o menos bien excepto por ahí en esa esquina, pero no pasa nada, ha salido espectacular fíjate, Action Comics, magnífica tarjeta que vamos a dejar por ahí y vamos ya a ver los detalles del Premium que pesa una barbaridad obviamente porque es metal, metal y no es que sea un coche pequeño las ruedas blancas que son súper bonitas de goma, obviamente, ¿vale? las ruedas son muy, muy originales, muy distintas a cualquier otras ruedas que hayan sacado ese blanco con el verde y el amarillo puramente como en el cómic y bueno, pues vamos a ver la pintura que obviamente tiene esas líneas de mangaka, de cómic en general ya sabéis a lo que me refiero, muy chulo todas esas líneas marcadas en los bordes vamos a tener las puertas bien detalladas el reflejo incluso ahí, amarillento, blanco vamos a ver la parte trasera, también detallada, excelente cartoon, con ese culo ahí brotando, ¿no? por aquí también, los cristales los cuales están, no sé si están tintados parece que un poquitito, un poquitito rosado el tinte podría ser, la parte de arriba también, reflejo por ahí, reflejo por ahí y la parte delantera con la parrilla perfectamente detallada con relieve, ¿no? tenemos la base, todo de metal y en general es precioso la verdad que no me arrepiento de haber pillado este siendo tan de cómic, tan chula la pintura, ¿no? como tal está súper conseguida vamos a ver si cabe en uno de estos espero que sí, sinceramente no creo que no quepa y perfecto, cabe excelente cabe perfectamente tanto de anchura como de largo así que esto va a ir directito para acá y bueno, vamos a ir ahora con el Porsche a ver qué tal, que este, vamos, hasta habiendo ya pasado dos años y habiendo salido ya, por segunda vez, está igual de acaparado vale, ya está, a ver cómo ha salido, ha salido de lujo la tarjeta ha salido de lujo la tarjeta ahí está, con el prota que creo que se llama David también como en el anime de Cyberpunk Edge... Edge Rare, ¿será? No me acuerdo pero bueno, creo que se llama David como en el anime que al final está inspirado en el juego Porsche 911 Turbo, lo que me parece muy curioso es que la letra de toda la serie es así pero aquí es como una tipografía distinta y de color amarillo la verdad que me parece muy curioso este Porsche 911 Turbo 930 y vamos a ver por aquí lo tenemos, vamos a ver primero la base que sería lo más aburrido, ahí tenemos con el escape y todo un trocito ahí que se podía quitar bueno, ruedas de goma obviamente, todos son así y aquí tenemos el Porsche precioso, la pintura súper detallada parte de adelante detallada con los faros amarillos el logo de Porsche todo esa pegata con el... también las letras de Porsche con ese rollo Cyberpunk ¿no? todo cibernético, digital todos los faros, la matrícula la cual me ha salido un poco despintada o es así? creo que es así porque por detrás es igual tiene ahí esa parte blanca a lo mejor simula reflejo no sé, pero ahí por ahí pone Sam... ¿qué? Samurn no sé si será la marca dentro del juego también pone por ahí Porsche escrito en negro ¿vale? en lo que es el faro trasero y pues nada, alerón chulísimo con el calco y la parte de arriba que es preciosa con más detalles así rollo cyberpunk chulada de Porsche lo mires por donde lo mires de los mejores Porsche Premium por la temática como tal antes que un Porsche plano de un color blanco o de un color azul que suelen salir muchos, pues prefiero este la verdad que está súper detallado y tiene todo ese rollo tecno digital cyberpunk la verdad que para mí le da mil palizas así que vamos a meterlo ya aquí este está más duro y bueno, no debería haber problemas este para entrar efectivamente a ver ahí está perfecto perfectísimo chicos pues nada por aquí lo voy a dejar lo vamos a juntar y los vamos a poner arriba y los encabezamos aquí que no los he metido bien ahora, ahora sí ahora se ha encajado ahí está madre mía cada vez se hace más alto al final se va a ir por aquí y no va a haber manera de verlo pero bueno damas y caballeros por aquí el vídeo espero que os haya gustado fíjate que llega justo por ahí y nada más por mi parte nos veremos en próximas aperturas hasta the next time